Hola, soy Gertz y vengo a presentaros un arnés más, un modelo más de arnés. Este. Este es el, como veis aquí, Roca PA12, ¿qué más? A+. ¿Por qué todos esos nombres? Porque tiene un montón de conectores. Bueno, antes que nada os voy a meter unas imágenes de la vez anterior que lo ponía aquí, para que veáis la diferencia que hay entre tenerlo ya rematado, es decir, recortado, las cintas que sobran para el que va a ser su asuario, que es mi caso, una vez recortadas todas esas cintas nos quitamos de encima un montón de pelos, por decirlo así. Vale, este es el roso negro, pues Roca PA12 Plus. ¿Por qué todo ese nombre? Bueno, porque tiene conectores en los hombros, como para hacer paralelismo o actividades en ese plano. Luego tiene, a ver si aquí está, en los hombros, luego tiene conector en el pecho, tiene conector en la parte alta de la espalda, tiene conector en la parte baja de la espalda, tiene conectores en ambas caderas y tiene conectores también en las axilas, es decir, esto hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez conectores. Cada uno de los conectores le da una letra al apellido y, bueno, más que al apellido, al nombre del arnés, al modelo del arnés. Y luego, ¿qué más? Luego están todas las regulaciones que llevo. ¿Para qué tantas regulaciones? Pues para podernos adecuar el arnés a nuestra talla real, a nuestras necesidades concretas. ¿Qué reguladores lleva? Pues fijaros, lleva aquí, en la parte del pecho, este es el conector de pecho, lleva cuatro regulaciones, aquí, en la parte del ombligo, lleva otras tres, en las caderas de tu demás, lleva ocho regulaciones en cada una de las caderas, toda esta florecilla, a ver si la puedo enseñar bien, todo esto, y luego, en la parte de atrás también, normalmente intentamos evitar que haya regulaciones en la parte de atrás, me he confundido, las tres que os he enseñado antes no eran en la parte delantera, eran en la trasera, esto es el conector trasero, bueno, este es el conector de espalda, este es el conector de la parte de abajo a la espalda, es decir, riñones, como lo solemos llamar, y estos son los conectores, este, y este de aquí, son los conectores de cadea, cada uno lleva ocho regulaciones para poderla ajustar en todos los sentidos, para podernosla adecuar a conveniencia. Es el más complejo de los dos arneses, la joya de la corona, hasta que saquemos uno más complejo, pero es difícil ya. Tiene un montón de regulaciones, creo que son 64, 64 hebillas, bueno, son dobles, o sea que serían 32 hebillas. Para ponernoslo, bueno, le cuelgo aquí estas cintas, que son el plus, es decir, es el rodeo de caderas, es lo que va a hacer que nuestro arnés se nos adecue también en los muslos. Entonces, para ponérmelo, está en algún sentido, antes que nada, claro, te localizamos donde están los conectores que nos interesan, y orientamos. Ahora, meto la pierna lo más cerca posible de la florecilla esta, de la florecilla de una de las caderas, y meto la otra lo más cerca posible de la correspondiente de otro lado. Con cuidado de... Bueno, le pongo las zapatillas, y vamos a ir entonces. La primera vez que se lo pone alguien no lo tiene adecuado, así que da más trabajo que esto. Yo ya lo tengo adecuado, he aflojado algunos de los reguladores para podernoslo quitar en el momento en que... en que... me lo he tenido que quitar. Y aquí vamos a tener que abrir un poco más, porque si no nos pasa de los hombros. Este arnés pesa unos 2 kilos y medio. Sería más ligero en la versión H, en la versión con hebillas de altura, con hebillas simples, más baratas también, que sirven para... Y aquí me estoy desnudando. No lo consideréis un estrictís, para eso tenemos el Bungie Sex, aquí en Bungie Fitness, en Bungie Dance, mantenemos la... la decencia. Bueno, entonces, el arnés está precolocado, y por donde nos lo regulamos. Voy a subir un poco esta cámara, para que me tome un plano medio. Esta la voy a apuntar así, para que también se vea. Entonces, ¿cómo va esto? Bueno, esto lo tenemos en los hombros, va perfecto, tiene que quedarnos a media altura de los hombros, salvo si para algún ejercicio lo quedamos más adelante o por atrás. Para eso lo podemos regular por aquí. Esto lo apretaré luego en principio. Seguimos. Lo primero y más importante, lo suelo remarcar en casi todos los vídeos de los arneses. Lo más importante es hacerse bien el paquetito, para que no nos pille, el pantalón no nos obliga a que una de las cintas nos atraje a alguna de las partes sensibles. Entonces, vamos a colocarnos los conectores de cadera a la altura de las caderas, ¿vale? No van a la cintura, porque la cintura, las chicas, bueno, tanto las chicas como los chicos los tenemos más arriba, en realidad los chicos tenemos la parte más estrecha en las caderas. Las chicas suelen tener la parte más estrecha en la cintura, ¿no? Más arriba. Entonces, ¿dónde voy? Tengo que regularlo. Esto lo he adelantado demasiado, ya no me queda a la altura de media cadera, así que me pasará. Seguramente en el momento de ir a... Ahí está. Vale, entonces, regulado aquí, no, este es el que va para arriba, este que está flojo, completamente, lo aprieto. Para apretar, a veces con los... con las cinturas nuevas, cuesta un poquito, están muy... ¿cómo decirlo? Tienen el acabado este que tienen, menos pintura, lo tienen muy vivo, o sea, lo tienen muy rugoso, entonces, cuesta un poco... que corra la cinta. Vale. Ya tenemos esto, los conectores de caderas en las caderas, ¿vale? Lo hemos apretado bien. Y ahora, vamos a comprobar si las cintas, una que viene de este lado adelante y va por aquí abajo, hasta aquí, formando aquí un plano, que es el efecto asiento 2, el segundo tipo, el efecto asiento, está, y es esta. Ahora nos falta el otro efecto asiento. Este es el plus, es decir, los arneses sin plus no llevan esto, cosa que los hace más sencillos de colocar y de quitar, pero también los limita un poco más en duración de uso. para las clases, que suelen ser o bien 40 minutos, bien una hora, hora y media, el alumnado puede aguantar bien con el tipo de arneses sin plus, con el normal, pero para profesionales, para quienes van a estar ensayando o trabajando, dando clases muchas horas seguidas, recomendamos el plus porque le añadimos mucha superficie de contacto que nos va a ligar presión y nos va a hacer aguantar bastante mejor el ejercicio durante largo rato, no la suspensión o la tensión en el arnés, en el cuerpo, durante, bueno, el arnés que nos trae, la tensión que nos transmite el arnés al cuerpo durante un más rato. Entonces, estos plus suelen llevar aquí hebillas con una raja, hebillas abiertas para poder meter el, no sé si es cierto, ahí está, para poder meter la cinta sin tener que quitarla el remate este. Vale, esto lo tenemos, perfecto, y ahora nos falta esta otra. Para ponerlo, lo tenemos que hacer pasar la cinta, que nos viene en el lado correspondiente, la tenemos que hacer pasar por este hueco, la hacemos pasar por este hueco, porque si colgamos aquí de la cadera no hay mucha cosa por debajo para donde distribuir la tensión, entonces, lo que hacemos es llevarla a esta cinta a través de esta vía y esta cinta, este tensor y esta cinta, lo llevamos al muslo. Entonces, se nos divide, se nos distribuye lo mejor posible toda esa cadena toda esa tensión que nuestro cuerpo colgando y más todavía en movimiento, en caídas, etc., pues se está generando y así casi no se siente. La verdad es que es una gozada utilizar este arnés, da trabajo colocándoselo, quitándoselo, pero una vez colocado tenemos opción de colgar por un montón de puntos distintos, esta guía no está muy bien muy bien trabajada, hay que mejorarla un poco, purela un poco, darle un poco de lima, bien, está, tenemos toda la parte de abajo y ya está ajustada, lo tenemos apretado por atrás, esto falta tensar esta parte que viene del de la axila, esta es la parte que viene de la otra axila, luego tenemos estos conectores que están a la altura, así que vamos a apretar aquí y aquí y vamos a apretar aquí y aquí y ya solo nos faltarían estos si colgamos de aquí se nos distribuye la tensión sobre todo hacia la parte de abajo salvo que nos pongamos en vertical o sea que nos infiltramos la tensión la tensión de aquí se distribuye para acá para acá para acá que esto no nos ha quedado centrado vamos a intentar ver si lo podemos centrar ahí está centrado y me falta también aquí si colgamos de aquí la tensión se nos va a distribuir hacia aquí hacia las cintas de pernera hacia la cintura obviamente y por estas a través de estas cintas a toda la parte de abajo a toda la fulega al asiento al asiento uno y al asiento dos vale pues ya tenemos el arnitzas colocado ya se ve que es bastante bastante trasto pero tampoco ocupa tanto es decir se podría poner una roca encima y podría tener una dos tres cuatro cinco seis siete ocho no me he contado mal uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez conectores ocultos debajo de la ropa que a través de la ropa con un agujerito con una fisura de la ropa una junta de la ropa se podrían digamos disimular conectar con disimulo se ve aquí todo este sistema de regulación el conector el posterior aquí os voy a enseñar el de cadera o sea el de riñones el de cintura hasta aquí los conectores de caderas uno y otro y es un arnés que colgando de aquí colgando de aquí colgando de aquí de aquí para hacer movimientos circulares por ejemplo estos conectores tienen apoteósicos ¿vale? colgando de atrás en plan actividades de seguridad en plan línea de vida para trabajos verticales etcétera para colgar de aquí para poder colgar suspenderse en plan superman superwoman y obviamente de caderas también para poder hacer trabajos de rotación para delante o para atrás con todo este todos estos sistemas de regulación se me había olvidado apretar de aquí para que si colgamos de aquí la tensión también vaya para acá y aquí lo mismo nuestros arnéses tienen que ir ajustados nada de flojos ¿vale? tienen que ir apretados para que hagan su trabajo bien hecho para que las fuerzas se distribuyan correctamente para todas partes y sirvan actúen como un guante es decir colgando podamos aguantar largo tiempo sin ninguna molestia sin ningún dolor óptimamente ¿no? y nada más como siempre os agradeceré que le deis un like que os suscribáis para que tengáis noticias de de lo que vamos publicando que comentéis lo que queráis sacad las preguntas que queráis y que le deis a conocer toda esta oferta de arnéses de nuestra dama Spire y de las damas que que vamos sacando que ya hemos sacado que tenemos que os ofrecemos muchas gracias hasta otra un saludo un saludo Gracias por ver el video.